de un disco mío que se llama Misión Caribe, y la voy a comenzar con la guitarrita, porque después la vamos a continuar con el video para iniciar este gran homenaje que te tienen preparado para ti desde España, querido Mike. La canción se llama Más de lo que pensaba y es así, dice... Más, 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 más de lo que pensaba y érame con ternura y ámame con locura. Más, 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 más de lo que pensaba y érame con ternura y ámame, ámame, ámame con locura. Na, 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 uuuh, 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 u Escribí lo que yo sentía por ti, por eso perdí el control, quiero besos con sabor, no voy a tomar alcohol, compartamos un café, yo te invito a sonreír, ya tenemos donde. Más, 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 más de lo que pensaba, lléname con ternura, llámame con locura, más, 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 más de lo que pensaba, lléname con ternura, llámame con locura, más, más, más.